No Skrulls, rap it hard Estas escuchando A la leyenda DJ Gattuso DJ Gattuso DJ Gattuso La leyenda Estas escuchando A la leyenda DJ Gattuso Yo no sé qué hacer No sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien De sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Tengo una me pone pero Dos o casas Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Tengo una me pone pero Dos o casas Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el veinticuatro De los leikers siempre en la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío Y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa a cartil Saliendo del aeropuerto Vestido yo sirve zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la mastercard Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote Con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra Que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más Que se enoja la encojona Que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa Y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita narcona Con el pelo corto Me dice papi vente adentro Si me prengas La leyenda Lea Myers Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo le digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La tú es medio psycho Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiguen cuando yo le digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La tú es medio psycho Y si no la llamo se desespera Son tantas cosas que yo te quiero hacer Todas las posiciones mami me las sé Si te gusta el humo podemos prender Cuando te sientas sola Tú solo me llamas Me llamas Me llamas Yo te lo hago todo el día Me llamas Me llamas Me llamas Y te lo saco todo el día Uh, oh, 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 solo tú y yo Uh, oh, 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 en la habitación Uh, oh, 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 solo tú y yo Uh, oh, 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 oh Bebé, que es lo que, tú te viniste cuando te toqué Yo te provoqué, ese jumper yo te lo choqué Me llamó pa' que le dé, la matura de RD Te pego a la pared, yo soy tu nena, tú eres mi bebé Tengo un iPhone pa' cuando me llames Otro pa' grabarte cuando me lo mames Esta gente tirándote el juego y yo seré el punto del carne Como un kilo pa' New York te subí Fui donde Rusia y busqué la Franco y el Rubí En todas las poses te di Escuchando mis temas y los de McBee Y ahora me llamas, me llamas, me llamas Y te lo hago todo el día Me llamas, me llamas, me llamas Ella se enamoró Desde que se lo metí ese primer día Después que conmigo ella no quería Ahora me llamas pa' que yo le dé Como la ve, el que manda se yo Me vengo a los gatos con ese culón De tanta confianza no usamos condón No bebe otra cosa que no sea patrón It's girl, it's girl Soy el que llama cuando no hay na' que hacer Por mi su juego ella ya no lo ve La leyenda La puse a bebelín con puerto Cuando se siente sola Y ahora me llamas Siempre lo hacemos donde ella quiere Terminamos de hacerlo y conmigo se queda Saben que no es la única y no se me queja Se pone de pala y su culo lo pone en mi cara Mientras yo se lo meto me dice Que lo se quede antes que ella se la... Me llamas, me llamas, me llamas Yo te lo hago todo el día Me llamas, me llamas, me llamas Y te lo saco todo el día Quiero ponértelo Nada más que diga que yo quisiera hacértelo El sueño abajo yo voy a besártelo Y si está seco yo quiero mojártelo El noio tuyo Nada más que diga que yo puedo romértelo Atendértelo Sacarlo a pasear y desaparecértelo Yo sé que te gusta cuando yo llamo y te contesto A cualquier hora que tú quieras y no me molesto Si tú quieres seguimos el libreto Lo normal lo dejamos el secreto Tú sabes que yo soy discreto A nadie le digo cuando yo se lo meto Es nuestro Billy, bebé Que ella misma te se apaga Vamos para el cuarto polvo Esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu pap Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Va a hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Va a hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo te hice martillo y te doy de enbojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila más que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho DJ Gattuso Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Dejen drama, ven y mamá Voy a duerte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le doy el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Hablarte claro, mate un límite, cabrón Me tuve como con la boca me pone el condón Y te quedas mejor, mamá Cuando no me ponen nada El chico es tú y yo, avanza y corre Ven y súbete en la torre Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Coloco tus poses Hago susurras todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Posee abajo, arriba, poseen cuatro encima de lao Caliente, caliente, dime qué tú sientes Si te doy de frente, se siente apretado Tu culo, pegarlo cerca Hace tu parte completa Baja y sube en cámara lenta, man Vamo' a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas, bebé, y no hay tiempo para perder Cristales tinteados, nadie nos va a ver Estamos bellagos y queremos meter Tío solito, dale a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano, pero tú me dañas Prendí un creepy y se puso a los días Me chumpló, yo me entré con dos días Se trepo y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te cite Me te hago todo lo que necesites Pásate, baby Ay, baby, yo te enseño my way Y hace rato yo te quiero conocer Y ese booty no me puedo contener Quítame todo eso pa' mí, lo quiero ver Y a tu hijo que no venga a joder Tu lente se paga la cara y se fue En tu mijo no tendría que buscar aquí Siempre de pie a cabeza, ves allí Tengo los pelos de los cuartuchos, véame a mí Ay, baby, yo te enseño my way Ay, baby, yo te enseño my way Ella se cree que ella sabe Flow samurai, yo le arranjo con mis zapas Me gusta el malateo y también el tiquetaje Me gusta el reggaeton, viejo, dale, don, dale Me gustan los zapatos, suele roja y los diamantes Me gusta el cubaneo, bote yo y los impantes Me gusta como un buchulito, mira, se lo hace Me gusta como de la chis y la compás Me gusta como la tengo, así que la gata el pelo Estrenando siempre lo nuevo, con ropa del extranjero Ya tú sabes cómo lo hacemos First class yo siempre lo vuelo Y me da un caboteo, da el camino al pueblo europeo Así que dale Mamá, sí llame como tu mamá Sí llame como tú lo mames Cuando llueve toda esa paca Ese toco solo es mío Si no quieres que haga un lío Yo lo bloqueo y yo estoy frío Siempre ando con los míos Así que dale Mamá, sí llame como tu mamá Sí llame como tú lo mames Cuando llueve toda esa paca Ese toco solo es mío Si no quieres que haga un lío Todos los bloques y yo estoy frío Siempre ando con los míos Ay, baby, yo te enseño my way Y hace rato yo te quiero conocer Y ese booty no me puedo condenar Dame tosas pa' mí, lo quiero ver Y a tu jejo que no venga a joder Tu reta se paga la cara y se fue Él conmigo no tendrá que buscar aquí Siempre de pie a cabeza, ves allí Tengo los verdaderos cuando chame a mí Ay, baby, yo te enseño my way Ay, baby, yo te enseño my way La leyenda La maldita voz Spanish brother, homie You know what time it is, homie Ay, ven, súbete Y con eso no venga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ay, así se hace, baby Tonto ese, brinca DJ Gattuso Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisiera ganar Hoy por un día, la fonda me busqué Van a llover los billetes de a cien Muévese, te quiero ver Encima bailándome Bote de mover Pásame la juca que quema Pide más todo lo que tú quieras Que aquí el dinero no es problema Hoy quiero contigo, no importa lo que cueste Pide lo que sea, mami, que hoy esta te suelte Quiero gastar esta noche mi cuarto contigo Haz un baile privado, que lo que quiero es darte castigo Ey, ven, súbete Pon ese, no venga a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ey, así se hace, baby Pon to ese, brinca Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisiera ganar Ay, de mandes a tach Ya, de mandes a tach De manda me kick me in pa ya body Make your beady na grand this ata Make your stuffin sing like song Get wet like pa na dis a tach Yeah, that's me Make your get pie in your back Set na de bandes a tach Sgini, hold And him, dime you, si me Pack up your body Ya set it up to me No, so ya ready, filmin Anytime you want it fix so properly You happy, just bring it and gimme Use a mim Da ya wah, for the singer Make your bomba Jump for your weener Hey, ven, súbete y pon esa nena a brincar Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Hey, así se hace, baby, con todo ese c*** a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Dice, mami, pon ese c*** a brincar Tú sabes que llegó el níquel que tiene mucho para ganar Nos vamos para mi casa donde los dos podemos jugar Si quieres, vamos a mi cuarto, tengo el tubo y te puedes trepar Fuimos a la cocina, luego terminamos en la piscina Moviendo el c*** como una asesina, como tragaba todas mis vitaminas Así me gusta una c*** bien fina, ella hace todo lo que me fascina Le di como un loco todita la noche, se fue y nos pidió la propina Hey, ven, súbete y pon esa nena a brincar Tú quieres, yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Hey, así se hace, baby, con todo ese c*** a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar No sé por qué, no quieren darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la boca Quiero que se repita la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico, chichu Dale, métele, solo por capricho, sumétele Motívate, agárralo con tu mano Y verás que es algo sano, dale palante y pa' atrás Y subete en el palo, ven, lúcete No me hagas perder el tiempo Dale, ven que me siento contenta Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y andamos en llamas juntos en la habitación Juntos en la habitación La leyenda Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh 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 mis soldados se mueren por mil veinte mil en mi cuello este bicho es dinero y poder tío es percosado te lo pongo en la boca y después te lo voy a meter yo tengo todas las jordan bebé mi pistola 1.23 me puse las infrarre porque tengo todas llenas de sangre las fre yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo tu vas a venirte otra vez yo te exploto la track y después hace mola cabrona se innova al revés a mi me quieren matar pero ella me chinga pa atrás y me quita el estrés voy para y cobraba mil después cobre dos mil pero ahora estoy cobrando tres haciéndolo contigo yo me crezco bien rico te lo voy entrando bien lento grita jeezy maduro y yo que soy un bella lambaro toda de crema y ese culo se lo es barato bella es la guía de sour fumando en la peli los towers tengo la guía directa me llegan a casa los kilos de powder mi jeva le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico ahora se pasa en el nacha mandándome fotos de culo y el trigo ay ma tu dices conmigo quieres lucirte y hacerme cosas malas y la demonia convertirte quiero que se repita en la ocasión quiero que se repita en tu movimiento bebe que tal si paramos el tiempo y llegamos con la situación bebe que tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo oh 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 no se porque no quiere darte la oportunidad dj katuso Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la boca Ah, 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 Austin La Morage Alcán El Pa, La Leyenda Ozuna, baby, de la Yeezy, home, Anuel Díselo Luyan, Mambo Kings Mambo Kings, Trap Kings, de la Yeezy, home El Creador, esta pendeja Ando con los míos Bien duro Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati Ahora dime Swift Real hasta la muerte OMG Cold Boy